Está concentrado el hombre Hola comandos, bienvenido a un nuevo video de pesca en agua dulce Voy a ver si voy a sacar unas mojarritas de entudo para carnada Hoy invité a Luca del canal Entre Caña y Aparejo Que de seguro ya lo conocen Y si no, les dejo la descripción abajo Y bueno, vamos a ver si podemos hacer alguna pesquita ahí Si podemos sacar algo Nos vemos ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Bueno, acá estamos esperando a Luca Que ya salió Así que ya debe venir en camino Y bueno, vamos a ver Está lindo hoy Está jamás, la verdad que lo veo lindo Tengo fe que saquemos algo Bueno, ahí está llegando Luca Venga, venga Venga, venga Tire cuatro aparejos Uno encarné con un pedazo de anguilla Porque no pude conseguir muchas mojarras Vamos a ver si tenemos suerte Allá tenemos a Luca De Entre Caña y Aparejo Probando el señuelo Así que vamos a ver si tenemos suerte ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Y si no, toriala un poquito ¿Está ahí? Todavía no aparece Sí, está ahí Ahí tenemos una anguilla o una tortuga, tiene pinta de anguilla, una tortuga, ah se fue, aquí quedan, una de lucas, lucas, ya no sea otra tortuga. ¿Eso quedan ahí? La rodilla, ahí, sí. Tira, tira, tira. ¿Está ahí? Ah, ¿qué era? No sé si vos. Por ahora solo sanguilla ahí, un par de piques ahí, una tortuga. De otros piques que creo que eran anguillas que los perdimos, está quieta la cosa. ¿Dónde está? Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Vamos a ver si podemos sacar algo. Nos tienen de... Tiene de cuento. Mira que ella está allá, me está a picar también. No tiene nada. Entonces tenía que mojar. A ver la que ella... La que ella... Esta onda tiene más alegría. Eso capaz tiene más pinta de tortuga. Vamos a agarrar. Vamos a hacer la vida imposible a Luca, dijeron. Mira Luca, acá. Lo cagamos. Vamos. Vamos. Mira, es medio difícil ahí descarnarla. Vamos. 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 Mira Gany. Me iba, me iba. Me iba, pero... Era anguillita eso. Y si no son las tortugas que están en meta. Están delicadas estas bichas hoy. Uy, pa. Le diste mucho comer. Bueno. Está concentrado el hombre. Si, no. No parece que se inche y no la paga. Bueno. Salió una anguillita. Hija de perra. Quieta. No es Leo, pero sirve. Sirve para sacar estrés. Bueno. Una anguilla. Una anguilla. La de Luca, que justo no está. Vamos a ver si se está. Vamos acá. Salió la Manuelita. Doña Manuela. Ya tenemos. La tortuguita. Pequeña. Pequeña tortuga. Pequeña tortuga. Una traguita chica. La vamos a devolver. La vamos a dar a Luca para que la devuelva. No está. No está. Su devolución. Sin tener que caerme. Otra acá. Otra acá. Se fue. no está, sirve. Ya Luca está intentando con el señuelo, mientras ahí vemos otro pique. Vamos a ver. Creo que otra taladira. vamos a ver si podemos sacarla el bardito se apuró un poco alguna más va a picar a ver si no nos apuramos tenerle paciencia y uno a veces con la emoción se desespera y se apura hay que tener paciencia una tortuguita no varía no se que salió con el impulso oye manganita ahora me morde la cámara saca la cabeza de golpe bueno acá estamos con luca de entre cañas y aparejo ya terminamos el día de pesca espero que les haya gustado ahí pasamos un lindo rato se sacó mucho pero me hicieron demasiado bullying entre él y las anguilas y las tarariras es como que no puede ser picaba y disparaba sin charla y no tenías nada estaban estaban bravas las bichitas estaban complicadas para sacar estaban saladas pero se sacaron algunas algunas se sacaron ahí fue bastante variada no? si si una tararira una tortuga y una anguillita bueno espero que les haya gustado así que ya saben después les voy a dejar acá abajo el canal de luca ya lo deben conocer pero el que no lo conoce así lo siguen no olviden de darle me gusta a este vídeo también ahí está el de luca también bueno nos vemos entonces para el próximo vídeo chao